Los alimentos se someten a la acción del calor con una materia grasa en un sartén. Las carnes deben ser tiernas y de buena calidad. El sartén y la materia grasa deben estar bien calientes y lograr sellar la capa exterior. Esto hace que absorban menos materia grasa, tomen coloración y textura y logren un buen aspecto. Se debe retirar el exceso de materia grasa antes de elaborar la salsa que acompañará dicha carne. El sartén y la materia grasa deben estar bien calientes y lograr sellar la capa exterior. Esto hace que absorban menos materia grasa, tomen coloración y textura y logren un buen aspecto. ¡Suscríbete al canal!